¡Ay, hola mi amor! ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de lo que nos gustan las mujeres según nuestro signo del zodíaco. Acuario. Segura, sincera, directa y asusta a los hombres suelos. Si no le alimentan bien su tamagotchi, los descarta. Le gusta atender bien a su sacachispa gomoso y odia a la lombricita lastimosa. Zorrita sincera. Pisces. ¡Ay, el amor, el amor! Te gusta amar y ser amada. Y cuando estás bien segura, sos la genia de la mamada. Te dicen te amo y se te inunda la zanja rápidamente. Necesitas una manguera gorda para desagotar ese tsunami de amor. Zorrita enamoraísa. Aries. Te haces la dulce, tierna, inocenta, ingenua, tontita. Pero ni bien arranca el karaoke, no soltas más el micrófono venoso y te convertís en la reina de la fiestita. Zorrita egocéntrica. Tauro. Sos práctica, sin tanto esfuerzo ni movimiento extraño. Vos querés calmar la gripe de la bigotúa con una inyección de carne sin preparación ni anestesia. Ese jamón crudo está listo para ser acuchillado. Zorrita ansiosa. Géminis. ¿Te gusta experimentar? Sí. Por ahí sí quiero. Por allá sí quiero. ¿En serio? Sí quiero. De H. Sí quiero. ¿Y si son más? Sí quiero. Bueno, paremos. ¡No quiero! Zorrita atrevida. Cáncer. Enchegadita. Enchegadita. Le da tu cuerpo al que más lo necesita. Sopa, pérame la cachula que soy tuya, que soy tuya. Sopa, pérame la cachula que soy tuya, que soy tuya. Solidaria y buena samaritana. ¿Te gusta compartir la olla con cualquier chino tuerto? Zorrita enchegadita. Leo. Ay, ¿cómo te gusta dar órdenes? ¡Esto es así, mierda! Acamando yo. Siéntese y disfrute el viaje, porque la palanca de cambio yo tengo en la mano y quiero a todito los cambios. Primera, segunda, primera, tercera, quinta, pero me va a fundir la palanca. ¡Cállese, mierda! Zorrita dominante. Virgo. Ay, pero ¿cómo huela esa cabecita sucia? ¿Cuánta imaginación? ¿Cómo te gusta experimentar y juguetear el matasapos? Sos una investigadora compulsiva de la anatomía masculina. Zorrita curiosa. Libra. Ay, haceme cosquilla en el moluco y sadomasoqueame el mejillón, papi. Dale, que se me cocina a fuego rápido el mondongo por vos. Ay, ¿cómo te gusta que te acaricien y te palmen con un arrollado primaderal por toda tu cuerpo? Zorrita masoquista. Escorpio. Inconformista. Sos una acogotadora profesional con cotorra adrenalínica. Es que no parás. Ten piedad de esos pobres cíclopes sentimentales. Te sube el vaginómetro y no tenés freno. Zorrita inconformista. Sagitario. Libertad. Desplumale y hacele volar a mi cotorra, pero sin compromiso. Te gusta el peligro, la exposición. Te encanta el riesgo. No tenés problema en tocar la corneta en público y sacudirle al bebé sin diente adelante de toda la gente. Manchataora. Zorrita chaviesa. Capricornio. Ambiciosa, exigente y no le gusta que le digan lo que ella tiene que hacer. Sola ella quiere dominar la culebra y exprimirle toito al veneno hasta dejarle todo y secar. Zorrita exigente. Nos vemos, cachicalienta, en la próxima edición de El Consultorio de la Jenny. Estupias. 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 Gracias.